Hola, soy Nika y te voy a explicar el Challenge 260 en un minuto. Round 1. Jab, cross, middle, hook. Al recoger el cross, recuperamos bien la posición de guardia, prestando atención a la posición de los pies y de los brazos. Round 2. Upper, upper, hook, hook, rock, back, cross. En el rock, back, llevamos el peso hacia la pierna posterior, rotando el pie anterior para evitar arquear la espalda. Round 4. Jab, middle, jab, cross, high upper. Al volver de la middle, buscamos el equilibrio activando abdomen y glúteos para recuperar rápido la posición de guardia. Round 5. Hook, hook, cross, jab, cross. Repartimos bien el peso entre ambas piernas para mantener una buena posición de guardia en la distancia mixta. Un saludo. No dole. Gracias por ver el video.